¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo de reorganización y es que habréis visto hace poco uno de maquillaje y como me ha gustado tanto, si veis que es la misma ropa y tal, es que es el mismo día, estoy como súper motivada de cómo me ha quedado el de maquillaje. Os dejaré aquí el link por si lo queréis ver, alguna si se os ha pasado, pero bueno, más o menos estáis viendo un spoiler. Y es una mesa súper grande, entonces este rinconcito de aquí es donde se ha quedado el maquillaje. Entonces ahora vamos a ir al otro rinconcito y vamos a guardar y reorganizar el de papelería. Es verdad que hice en una encuesta en comunidad o algo así y ha quedado en un 55%-45%. Entonces como considero que es la mitad-mitad, el resto de la casa no la voy a reorganizar, a no ser que en un futuro os apetezca algo concreto y me lo decís en comentarios y entonces lo haría. También digo que la casa no está ni muchísimo menos 100%, así que seguramente tocará más vídeos de la organización. Pero el de papelería es que me encanta, o sea, ya os digo que yo estoy chala. O sea, en la hora de la mudanza se me ha olvidado traer jerseys, se me ha olvidado traer cosas de verdad necesarias y en cambio me he traído dos mochilas llenas de papelería porque así soy yo. O sea, yo tenía que traer mi maquillaje y la papelería. Y de papelería he tenido que dejar mucha porque tenía mucha y yo para mí era como un dolor. Digo, es que quieren todas venirse conmigo. Así que ya que me he traído todo, lo vamos a organizar y ya sí que sí, no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, se ve aquí un poco de trastos, pero es que ya digo que tenemos que organizar todo, pero la mesa es que es así de grande, es que es enorme. Ahora ya que he despejado todo lo que había sobre la mesa, es que se ve todo el potencial. Ese rincón es todo el maquillaje que he grabado en ese vídeo que ha quedado solo ese trocito de nada, o sea, ha quedado toda la mesa que es gigante completamente despejada. Entonces, en este lado de la mesa pretendemos poner papelería y si en algún momento quiera editar o algo, editar aquí, si no lo haría en el salón, pero que tenga una mesa para estudiar, para hacer lo que me dé la gana y tenga ganas de ponerme a tope con todo, ¿vale? Así que vamos a empezar con el vídeo de papelería. Vale, estas son las dos mochilas que he metido de papelería. ¿Por qué? Pues porque para mí era como súper imprescindible. También es verdad que hay algunas otras cosas que no es papelería, ¿vale? Pero hay bastante cosas, así que vamos a empezar con la primera. Y bueno, aquí lo primero que tengo es mascarillas, que hoy en día es una cosa muy útil. Esas son de F... No, esas son quirúrgicas y estas son las FP2. Estas voy a dejarlas en otro cuarto, junto, ahora que veo aquí, me traje también el juego del virus, un juego súper chulo, y las cartas del 1. Así que estas van a una sala vacía, que ya os diré, que es la sala que hemos llamado la sala de juegos de mesa, así que me voy a llevar todo esto allá. Vale, pues ya he ido guardando los juegos, me he encontrado alguna cosilla más, pero realmente aquí de papelería es esto, y ya la mochila estaría vacía. Me he traído estos cuadernos, este es el de inglés que empezamos, pero que lo dejamos a medias. Este me lo he traído, no le pasa nada a este cuaderno, simplemente me parecía bonito y me lo tenía que traer. Y este lo mismo, no es bonito, pero como está nuevo y, no sé, me apeteció. Lo bueno es que ya, bueno, creo que voy a empezar un curso, que tampoco es que os importe mucho, pero bueno, pues mira, voy a tener cuadernos para poder usar. Estos me gustan para luego ir arrancándolos, que estos son todos de mates. Me he traído este sobre, y aquí que tengo. Opus y folios. Vale. Y aquí, ¿qué me traje? Más, ah, temario de opus. Vale, aquí me he traído todo lo de las opus. Bueno, pues esto, fácil, lo he dejado aquí, les dejaré aquí algún estuche o algo así. Vale, y ahora vamos a por la segunda mochila. Me he traído grafas. Y a ver, me he traído un montón de movidas. Me he traído típex. Me he traído al final todos los celos. Iba a ser buena, me iba a llevar solo lo importante, pero me he traído washi tapes. A ver, aquí hay un problema, porque aquí al final, yo iba siendo muy organizada, pero en el último instante dije, quieren ir todos conmigo. ¿Qué me falló en la hora de organizar y seleccionar los colores pastel? Soy una loca de los pastel. Me traje, a ver, más. A ver, voy a ir vaciando todo de la mochila. A ver, mira, me traje también más clines, eso es muy útil. Es que los posits, los posits los carga el diablo. O sea, yo no puedo no traerme los posits. Y me dejé un montón. Los edi, o sea, es que me los tenía que traer. Otro blog. Ah, bueno, este es del canal. Más posits. Ay, es que estos posits me encantan. No los uso, no, porque me da pena usarlos. O sea, soy así de punta. Me traje este planificador de Harry Potter para organizarme con los vídeos o para estudiar o lo que sea. Me lo traje, consideré que era muy importante. Además de la agenda y tal. Esto me sirve muchas veces como cartera, así que... No me acuerdo nada lo que he traído. Me he traído grapadora. Me traje el estuche. O sea, este era el estuche junto con este. Estos eran los estuches de papelería que me iba a tener que traer. ¿Verdad? Me estoy autorridiculizando, pero bueno. Estos eran los dos estuches de papelería que me iba a traer. Pero llegó el momento de los subrayadores. No me entraban. Y los tiré todos, sinceramente. Es que los subrayadores, ya os les digo, que es que me gustan demasiado. Más posits, de diferentes tamaños, colores. Vale, esta carpeta es importante. Esta la voy a guardar aquí. Me traje lo de los retos. La hoja de los Oscars, que ya la habréis visto y habréis dicho a esta chica cómo le da. Bueno, esta le falta... Bueno, al día de hoy que lo estoy grabando, en realidad me quedan solo dos pelis, pero bueno. La hoja esta de los Oscars, que me voy a dejar para el salón. Y esto es del canal. Lo de las paletas, el pan fachado, el inventario y todo lo del maquillaje. Vale, pues esto. Vale, pues he tirado todo. O sea, realmente es esto lo que hay que ordenar, ¿vale? Entonces, yo creo que esto lo puedo poner aquí como para tenerlo a mano junto con la agenda. Vale, porque eso lo voy a necesitar a mano. Este cuadernito me lo he traído, pues porque sí. Me ha parecido... Es que ni siquiera me gusta la película, pero me tocó en un sorteo y me gusta que sea de terciopelo. Y yo todo lo que es nuevo, como que lo necesito. Y lo voy a dejar aquí. Los Estabilo también los voy a dejar aquí. Y la calculadora. Aquí al fondo. Vale, pues ya me faltaría meter todo esto en algún sitio. Y creo que lo voy a meter... Si habéis visto el vídeo de la organización, se me ha quedado este de Harry Potter, el cofre, vacío. Entonces yo creo que... Espera. Que voy a meter aquí todo lo que es los bollis. Vale, voy a poner primero los post-its. Bueno, se me han quedado un poco ondulados, porque en esta casa hay un poco de humedad. Pero bueno, he comprado un trasto del Mercadona. Y a ver si se va la humedad. Y bueno, la lluvia tampoco ayuda. Voy a dejar aquí los post-its. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me quedan los celos. Es que me traje muchos celos. No sé por qué. ¿Los uso? No. ¿Hago apuntes con celos? Tampoco. Porque no uso los wasi tape para nada. ¿Por qué me traje tantos? Pues porque soy así. A ver, aquí voy a poner las grapas y encima de los típex voy a poner los celos. Bueno, los voy a poner aquí encima. Si es que en realidad tienen una profundidad muy alta. Los voy a dejar así. Así y así. Vale, pues se quedaría así. Voy a dejar en este rinconcito. Tampoco ocupa tanto. Ya digo que todo el escritorio va a estar completamente vacío. O sea, excepto el rincón de allá del maquillaje. Y aquí me voy a dejar la agenda y el wiki planner. Aquí la agrapadora la voy a dejar abajo. Y estos son los dos estuches. Donde tengo todo lo que es el resto de papelería. Pero la voy a dejar en los estuches. Y ya, si necesito los bolis o algo, pues simplemente transporto los estuches y ya está. Y va a quedarse así. O sea, de... Vale, voy a dejar esto nada más. La caja y estos dos. Y aquí abajo voy a dejar los dos estuches. Y aquí la agrapadora. Y esto va a ser como va a quedar. O sea, como ha quedado al final la organización. O sea, cuadernos, así más de estudiar. Los edin, esa agenda que me ha gustado porque sí. Más cuadernitos de papelería y tal. Las agrapadoras. Posits y tal. Bueno, esos posits y la libreta está con vosotras. Y luego esa carpetilla y eso. Pues ya está. Hasta aquí sería el vídeo, la verdad. Pero bueno, así es como ha quedado la habitación. O sea, el escritorio. El escritorio ha quedado muy organizado y muy despejado. Nos falta aún quitar algunas cajitas. Pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámara. Pero algunas cositas de ordenar y tal. Pero si no en otros lados. El escritorio se ha quedado completamente despejado. Me gusta que se haya quedado toda esta parte de la mesa completamente despejada. Que incluso si quisiéramos, podríamos coger dos sillas. Por si uno quiere estudiar y la otra persona está con un ordenador y la otra persona estudiando. Lo que fuera. O sea, es una mesa como súper grande. Que da muchísimo juego, la verdad. Así que eso mola. De hecho, podríamos incluso comprar un flexo y otra en milenio. Y ponerlo así como ambiente de estudio. Y me gusta porque tengo todo a mano. Ya sé todo donde lo tengo. Por un lado, el maquillaje. Por otro lado, papelería. Lo tengo todo en uno. Si os ha gustado este vídeo de papelería y tal. Que no suelo hacer mucho. Pero bueno, dejadme en los comentarios. Y cuando me traiga más papelería de Madrid. Porque mi idea es traerme toda la papelería. O sea, no puedo estar sin toda la mía. Pero bueno, cuando me traiga toda la papelería. También intentaré traerme algún organizador o alguna cosa para tenerla toda guardada. Pero bueno, en un principio o durante un tiempo la voy a tener así todo. Y nada, decirme eso en los comentarios si os ha molado este tipo de vídeos. Y como siempre recordaros que subo vídeos todos los jueves a las 3. Los domingos a las 11. Y hasta el siguiente vídeo.